Estamos saliendo hacia el interior a dar cursos de capacitación para aquellos que no quieren hacerlo vía internet o por otros sistemas y que pueden dedicarle un rato a una clase como para capacitarse y evacuar dudas y todo lo demás que muchas veces no se puede hacer a través de internet. Las preguntas son muchas, pero en muchos casos tienen que ver con la parte de votos impugnados, que son temas que son urticantes y no saben cómo encararlos o nunca llegaron a aprenderlos. Preguntas hay de todo, pero hay preguntas más específicas como qué importancia tiene llegar antes, qué pasa cuando falta uno y te quedas solo. Es decir, son preguntas típicas que hacen que ayuda al conocimiento, a la tranquilidad muchas veces del que es presidente de mesa. Nosotros nombramos un presidente y un suplente, que en realidad no son un presidente y un suplente, son dos presidentes, o sea, tienen la misma función los dos. Pero pasa que por ahí te falta el presidente y el suplente trabaja como si fuera suplente, sin saber que el suplente es presidente. Muchas veces acá se enteran de todo eso en estos cursos de capacitación, que por ahí el libro o el curso por internet no te lo explica bien. De todos modos, yo me doy cuenta de que es tranquilizador, ellos se van con más confianza cuando terminan el curso. ¿Cómo se ha ido desarrollando esta capacitación con el paso del tiempo, Julio? Usted me nombraba en Córdoba Capital, después del hecho de salir del interior, ¿cómo fue avanzando y se fue avanzando positivamente? Nos costó un poco al principio implementarlo, porque como todo lo nuevo, empezás a decir, bueno, hagamos las ciudades más grandes, las ciudades cabeceras. Y nos encontrábamos con gente que nos decía, uy, a nosotros nunca nos llegó, nos queda tanto. Entonces, bueno, lo fuimos implementando, fuimos capacitando más gente entre nosotros para ser más los que podíamos salir, porque se nos hacía muy engorroso a los capacitadores originales. Felizmente, bueno, sumamos capacitadores y pudimos expandirnos más en la provincia. Es lindo, incluso por ahí me ha tocado ir a pueblitos chiquitos, a donde tenía cursos chicos de 4, 5, 6 personas, pero que vos decís, realmente valió la pena, porque las 6 personas te hicieron que al momento del escrutinio, vos vieras planillas brillantes con resultados que tenían que ver con la realidad y no con un lío a donde vos decías, no vinieron actas completas, no sabemos de dónde sacaron los guarismos, ¿viste? La gente capacitada te hace una elección mejor. Fuera de cámara hablábamos también que en realidad el objetivo último de estas capacitaciones es la transparencia a la hora de la elección, ¿no? Sí, esa es la idea y vos lo notas a eso en el escrutinio de actas, cuando se hace el escrutinio definitivo allá, a donde lo hacemos frente a todos los fiscales del partido, que es el recuento final, porque vos te das cuenta de que el nivel de... la cantidad de errores disminuye muchísimo en los lugares donde hemos capacitado. Gracias.